Este Consejo de Ministros pues trató sobre los principales parámetros que serán utilizados para preparar lo que es el presupuesto del año 2025. La primera parte pues obviamente se revisaron lo que son todas las variables macroeconómicas que servirán de base para la preparación de dicho presupuesto. Puedo mencionar un crecimiento económico estimado del 5% y una inflación que se estima en un 4%, es decir, dentro del rango base del más 1, menos 1%. Obviamente las prioridades de este presupuesto 2025 se van a enfocar en áreas tan importantes como educación, salud, la parte del sistema integrado de transporte que es muy importante para obviamente la República Dominicana, lo que tiene que ver con la terminación, por ejemplo, de la línea 2C, la ampliación de la línea 1, la ampliación de la línea 2 del metro, el teleférico de Santo Domingo Oeste y también el tren metropolitano que son los principales proyectos del sistema integrado de transporte. También hay obras públicas importantes, obras viales que puedo mencionar, como el hecho del proyecto vial de la bandera, lo que es también todo el proyecto vial también para mejorar el tránsito entre las agomas, luta hacia los próceres, que es otro proyecto importante, la ampliación del puente peinado, entre otros proyectos. No debo dejar de mencionar también que en el año 2025 en este presupuesto se le da prioridad a lo que es el drenaje del Distrito Nacional en una primera etapa. Obviamente ese es un proyecto que toma más tiempo. No puedo dejar de mencionar tampoco la reforma policial y el sistema 911 que jugarán un papel de importancia también en este presupuesto del año 2025. Gracias. 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 Gracias.